hola compañeros de youtube vamos a empezar el vídeo este en el que voy a explicar cómo solucionar el error de pantalla negra en cali linux o sea en virtualbox y para cualquier sistema operativo linux ya sea ubuntu o debian entonces el problema es este que cuando le damos a iniciar pues nada se pone a arrancar y bueno pues empieza a arrancar pero el problema principal viene viene luego por ejemplo sigue arrancando normalmente no os voy a enseñar cómo solucionar este problema aquí vamos a poner a quitar lo que es la información que nos sale que ahora mismo no nos interesa y bueno pues este problema bastante quebraderos de cabeza porque pensaba que el sistema no funcionaba o sea que ahora cuando vayamos a arrancar se queda la pantalla en negro y os voy a decir cómo solucionarlo de una manera fácil vamos a ver si arranca ahora nos tendrá que salir el login de cali por supuesto que tenéis que tener instalada instalada en virtualbox la imagen para virtualbox la imagen para virtualbox de cali o una iso es bueno ahora es cuando viene el problema entonces vamos ahora tendremos que poner el login nos vuelve a decir lo de la integración del ratón aquí parece que todo va bien y es ahora cuando nos pide el login vamos a ver cali ese por defecto de cali 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 entonces le damos a comenzar y se nos queda así la manta ya negra entonces que cómo se resuelve esto vamos aquí vamos aquí y le ponemos el modo de pantalla y ya pues ahí lo tenemos cali listo con todo cali cali pues nada hasta aquí este vídeo que no 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 en el vídeo tutorial darle like si les dejo voy a y nada hasta otra chavales Gracias por ver el video.